Amores, miren qué ricas quedaron las hamburguesas, ya las decoré, miren qué preciosas, qué ricas, ya estamos listos para comer, miren qué delicia, es el chihuacate, bueno para el corazón, todo natural, vaya, no más el pan, ¿verdad? Pero la próxima busco pan integral, pues en ese momento no encontré, así que ya está servida en las hamburguesas, ¿ok? Gracias, gracias por verme hoy día, hamburguesas, ¿ok? Gracias, gracias, se me cuidan, les mando mucho amor, mucha paz, mucha abundancia, sobre todo salud, que se recuperen, que se sientan mejor cada día y que sepan comer bien desde ahora en adelante, porque hay comidas, chatarras, que realmente nos pueden poner mal y mandar al hospital, así que es bueno cocinar, miren mis manitos, rica, rica, cocinando rico, gracias a Dios, tenemos nuestro cuerpito completo, vaya, no perfecto, pero este todavía tenemos energía para dar, para ser servicial con nuestros familiares y seres amados, es lo importante y también mandar saluditos y mandarles cariñitos a ustedes también, mi comunidad, tanto latina, filipina, estadounidense, europea, asiática, de todos lados del mundo, muchas gracias, thank you very much, all my communities. I'm telling you this, that I'm happy for having you as one of my subscribers and I'm telling you also to eat lean, to eat healthy, because we are not perfect, you know what I mean, our organs need nutrition and the best of the best when we can, right, and cook most of the time. So, you won't get sick, you won't get the hepatitis A, okay, with the food, anyway, thank you, thank you for being in my community and sending you love, peace, abundance and health, overall, be healthy and eat lean. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for everything, for being my subscriber, all of you, okay, thank you, with my heart. Gracias, gracias, gracias a todos por ser mis suscriptores, con mi corazón se los digo, gracias, gracias. Oigan el pajarito, ya me están haciendo canciones, este, yo no sé si ustedes lo escuchan, pero se oye bien bonito, sí, pues bueno, que tengan un almuerzo, cena, desayuno saludable, por donde ustedes quieran que estén, okay, gracias. Gracias, gracias. Thank you very much, have a healthy meal, no matter what time you have in your time, whatever you are, thank you. Gracias. Bye-bye. Chao, chao. Hasta la próxima. Be cool. Thank you.